¿Qué nos dice en este video? Este domingo estamos siempre leyendo el Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 18 del 1 al 8. Aquí tenemos la famosa parábola de la viuda y el juez, la viuda y el juez. Nosotros ya conocemos esta parábola, pero vamos a volver a leerlo, vamos a volver a reflexionar. Hay algunos elementos muy interesantes. Así como hemos reflexionado en esa segunda lectura en que nos decía la palabra de Dios, Dios insiste a tiempo y a destiempo, nos decía también convence, reprende. El hecho de la insistencia en la oración, el hecho de la insistencia, como el Señor nos dice, para que busquemos siempre las cosas de Dios hasta conseguirlo, pero tenemos que luchar, tenemos que insistir, tenemos que golpear. No nos quedemos, no nos quedemos anclados, sino que sobre todo busquemos, procuremos desde Dios encontrar estos valores fundamentales y una vez que lo encontramos, entonces vamos detrás de eso. Bueno, dice el Evangelio de San Lucas capítulo 18. En aquel tiempo, para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse, Jesús les contó una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. Así no seguirá molestándome. El Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos, si claman a él día y noche, los hará esperar. Les digo que inmediatamente les hará justicia, solo que cuando llegue el Hijo del Hombre encontrará esa fe en la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿cómo termina este Evangelio, queridos amigos? Encontrará fe en la tierra. Es decir, todo lo que el Señor está proponiendo es un camino de fe, es un camino de crecimiento también. Es decir, que la insistencia incluso para saber rezar, para pedir al Señor, para insistir al Señor, para que el Señor nos pueda donar, para que el Señor nos pueda regalar, siempre, siempre vamos a necesitar, ¿verdad? Esa fuerza, esa fuerza espiritual ciertamente, donde nosotros nos empeñamos, donde nosotros buscamos, donde nosotros queremos que el Señor actúe de cierta manera, pero no solamente una acción suya, porque Él hace una magia, sino que porque nosotros somos insistentes. Porque hace rato ya decía, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Y aquí también dice que esta viudita que va al juez, insiste a tiempo y a destiempo. Y entonces, aquí la parábola ciertamente nos va contando y nos va diciendo, ese juez que ya no lo quería ver, que siempre le venía y le insistía, y le estaba hinchando todo el tiempo. Entonces, que golpea, que golpea, que insiste. Al final dice, bueno, esto no va más. Entonces, voy a tener que hacerle justicia y punto. Así ya no me va a molestar. Pero ahora el Señor lo aplica al campo nuestro, como dice, para inculcarles que hace falta orar sin cansarse. Orar sin cansarse, queridos hermanos. Esto es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Nos falta a nosotros. Y es porque termina el Evangelio con esa pregunta, ¿será que el Señor encontrará fe en la tierra? ¿Por qué no queremos rezar? ¿Por qué no nos ponemos en esta actitud de oración, en esa actitud de mendicante, de mendigo ante el Señor? Es como esta viuda que va ante el juez, un juez que tiene poder, es el que puede liberarle verdaderamente. Pero entonces tiene que insistir, tiene que insistir. Y entonces, ahí viene la consecuencia, una de las consecuencias o conclusiones que nosotros podemos sacar, quiere decir que si nosotros no insistimos, insistimos, de cierta manera es porque nosotros estamos diciendo que nosotros no necesitamos del juez. O si vamos a aplicar justamente en el aspecto religioso nuestro, lo estamos prescindiendo. Entonces es como decir, bueno, yo me arreglo, yo me arreglo como yo quiero, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo, entonces a lo que venga mejor nomás. Sin embargo, el Evangelio te está diciendo, el Señor dice, dice justamente, que le haré justicia, así no seguirá molestándome, así no seguirá molestándome. Es la insistencia, es el golpear, es el insistir, y Jesús justamente por eso dice así. Ahora continúa el Señor colocando otros elementos muy interesantes. El Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, y Dios no le hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche. ¿Será que el Señor no nos hará entonces esa justicia que nosotros necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón, porque necesitamos insistir, necesitamos esa gracia de Dios, pero para tener esa gracia de Dios tenemos que ser perseverantes. Y después, les digo, ante esa insistencia, mirad, ¿les hará el Señor esperar? Son todo preguntas retóricas, porque sabemos evidentemente que el Señor va a responder, el Señor está atento, ¿les hará esperar acaso? Yo les digo que inmediatamente les hará justicia. Bueno, ahora el camino, porque aquí dice, encontrará fe en la tierra. Uno se puede preguntar, Señor, yo veo que tengo fe o me falta fe, y cómo tengo que hacer. El camino del crecimiento en la fe requiere coherencia entre oración y acción, coherencia entre oración y acción. Para encarnar en la dimensión histórica el plan de Dios, para encarnar, la encarnación es fundamental, y para eso oración y acción, oración y acción. Porque si no, nosotros podemos vivir en una forma desencarnada, pensando que la religión es una cosa mágica, que me va a solucionar aquellos problemas que yo no puedo solucionar. No, en realidad van muy unidos de la mano, la acción y la oración. Cuando yo soy una persona que reza, una persona que se preocupa, y ella, guau, las necesidades, entonces enseguida después me tiene que mover la acción, ¿qué puedo hacer para poder ayudar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y estos son los elementos fundamentales e imprescindibles que tenemos que tener en cuenta para ser una hermosa comunidad, tenemos que tener en cuenta para que haya entendimiento entre nosotros, nuestra familia misma, y así sucesivamente. Entonces, es la dimensión histórica del plan de Dios. ¿Qué dimensiones de nuestra vida necesitan ser fortalecidas con otras? Es la combinación. ¿Qué es lo que yo más necesito? Alguno tal vez necesita una cosa, alguno necesita otra cosa. Alguno dos de la misa sabe, otro dos de la misa. Buscar el equilibrio. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo tenemos que organizar nuestra propia vida? Y bueno, así queridos amigos, estamos reflexionando en Ñandellara, Ñe Dominical. Volvemos enseguida con más reflexiones. Reflexiones. Valencia. Gracias por ver el video.